La primera prenda que doña Mariela se pone antes de salir de su casa es un chaleco antibalas. Las amenazas en su contra por las autodefensas gaitanistas de Colombia le arrebataron su tranquilidad. Los panfletos empezaron a llegar por debajo de las puertas de la casa mía. No tenemos conocimiento, creo que es por el liderazgo que tenemos porque en sí dicen que los dejemos trabajar, que no traer entidades. Ya su hijo fue víctima de un atentado. Le hicieron un atentado, le dispararon en el estómago, pues gracias a Dios salió bien de la cirugía. Sí me tocó sacarlo del barrio por seguridad. En lo que va de este año la personería ha recibido 38 solicitudes por amenazas a líderes sociales y muchos de ellos están aquí, en la localidad de Ciudad Bolívar. He venido siendo amenazado con pampletos, me han escrito en mi casa donde me amenazan que me tengo que retirar del barrio y esto. Y ya están las denuncias en la fiscalía, en derechos humanos, en la UNP, pero la UNP ha hecho caso omiso. Hoy hubo una reunión entre las autoridades y la comunidad, sin embargo los líderes esperan decisiones más contundentes. Solicitamos y todas las instituciones están apoyándonos en que la UNP se pronuncie y que por favor tomen en serio esto que está pasando, porque mire lo que le pasó a nuestra compañera, esto no es un juego, esto es real. Por lo pronto la Secretaría de Gobierno lleva en lo que va de este año 480 solicitudes de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en Bogotá. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase. 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 Gracias.